¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de Telemetro, soy Josie Jiménez y estas son las 15 preguntas. Hoy nos acompaña un abogado panameño y joven militante en las filas de Panamá. Está con nosotros Narciso Arellano, amigo personal. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Encantado de tenerte aquí en las 15 preguntas. Oye, vamos a comenzar un poquito. Obviamente vemos personajes que te conocemos, pero para los que nos están viendo y no saben quién eres tú, quién es Narciso Arellano. Bueno, yo soy un egresado del Colegio San Agustín, donde estuvimos compartiendo con el amigo Josie desde kinder, casi toda la escuela. Estudié Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santa María de la Antigua. Posteriormente agarro una maestría en la Complutense de España en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y actualmente ejerzo el derecho de manera independiente y soy profesor de Derecho Civil en la Universidad de Santa María de la Antigua ya desde más de 10 años. Tienes una carrera, como quien dice, fructífera en el ámbito del derecho. ¿Por qué militar? ¿Por qué decir o quizás que me voy a meter en este tema de ir a las filas y llegar a un puesto público y un puesto que en verdad ayuda a la comunidad? Te comento, Josie. Como todo panameño, siempre he tenido yo la vena política, siempre me ha gustado la política, pero como muchos profesionales en Panamá, teníamos el temor de entrar a la política precisamente por el hecho de el que dirán, que si uno tiene su nombre y que te lo van a manchar por la política sucia, etc. Y eso me tenía alejado de la actividad política, pero yo creo que en Panamá ya llegó un momento en el que nuestras autoridades nos han llevado a la gente de bien a querer involucrarnos en la política y querer hacer cambios sustanciales, no solo para el país, sino de manera directa al corregimiento. Entonces de esa manera me entusiasmo en ingresar a la política como candidato independiente para representante del corregimiento que me vio nacer, crecer y en el que aún vivo, que es el corregimiento de San Francisco. Así es, y particularmente el corregimiento de San Francisco es un corregimiento que tiene muchas particularidades, pero sus otros corregimientos, hay una actividad económica importante, hay mucho tema de oficinas, hay edificios gubernamentales, hay un poco como de todo, ¿no? Hay distintos estratos sociales, o sea que las necesidades son distintas dependiendo del lugar del corregimiento donde estés, pero ¿qué has encontrado ahora que empezaste a caminar y qué te dice la gente que le falta del corregimiento de San Francisco? Es muy diverso, como tú dices, en temas de estrato social hay una diversidad de clases sociales en San Francisco muy grande. Tenemos barrios muy humildes donde pues hay mucha necesidad y a la vez tenemos de los barrios más pudientes de Panamá. Adicional pues a esa diversidad de estratos sociales están también la diversidad de inclinaciones religiosas. Nosotros acá en San Francisco, no sé si lo sabes, pero nosotros acá en San Francisco tenemos las sedes de, para no decir de todas, de casi todas, las iglesias o congregaciones religiosas de Panamá. La parte económica es una parte súper pujante. Nosotros somos el corregimiento que más PIB aporta al Estado, viéndolo desde el punto de vista de economía. Y pues a mi modo de ver, con lo que genera y produce el corregimiento de San Francisco, a mi modo de ver, debería ser un corregimiento que debería estar muchísimo mejor de como está hoy en día. Y obviamente estamos secuestrados ante una representación que ya lleva enquistada en el corregimiento desde hace ya 20 años y que no nos ha permitido a nosotros los que residimos en el corregimiento de San Francisco participar de una manera activa en el desarrollo del corregimiento. Hablas precisamente como de esa perpetuación en el poder de 20 años. ¿A qué crees que se debe eso? A muchas razones. Primero que todo, a mi modo de ver, la falta de compenetración y del sentido de pertenencia que tienen los residentes de San Francisco con el corregimiento para mí es la razón principal. Nosotros en las elecciones pasadas, en un corregimiento donde votaban 40 mil personas, votó menos de la mitad para representantes. Entonces, ¿qué ocurre? Que obviamente cuando uno va a estudiar cuáles son realmente los factores que generaron ese abstencionismo, todos están en la clase media, media alta. Las clases o la parte popular del corregimiento, por lo regular, son la gente que va a votar y lamentablemente son personas que están en su gran mayoría con esa relación cercana con el partido de gobierno. Claro. Y pues ese es lo que nosotros conocemos como el piso que tiene pues el partido gobernante y lo que los ha permitido llegar, ganando con un porcentaje muy mínimo en lo que corresponde a lo que es el padrón electoral. O sea, que dirías que, por ejemplo, una poca intención de voto acompañada de que a lo mejor tampoco hay figuras, pensaría yo, ¿no? O sea, nadie emocione a, ay, voy a votar por esta persona porque me parece realmente que significa un cambio. Y también mencionas que pienso yo que en palabras más populares sería como este famoso clientelismo del que estamos siempre hablando en las noticias, ¿no? Así mismo es. Primero que todo, como residente de San Francisco y como ciudadano panameño, cada vez que yo iba a ejercer el voto y veía la papeleta para representantes, no conocía a las personas, no veía un potencial para poder llegar y eso muchas veces a los residentes pues les quita ese interés en querer apoyar a esa persona para poder llegar porque consideran que no tienen la posibilidad de poder ganar la hegemonía pues que actualmente está controlando el corregimiento. Claro, pero por ejemplo, yo como especialista de publicidad y mercadeo te puedo decir que hay que darse a conocer, pero en la política es un poquito distinto. ¿Cómo un candidato por la línea independiente se hace conocer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué has hecho? Mira, nosotros tenemos en este momento una coyuntura importante que a mi modo de ver permite a la gran mayoría de los candidatos independientes poder tener una muy buena posibilidad para el 2024, ¿por qué razón? Porque para mí fue una especie en el 2019 una especie de estudio de ese auge de los candidatos independientes, habiendo tenido un candidato presidencial independiente que sacó 400 mil votos, habiendo tenido cuatro candidatos, porque en verdad eran cinco, pero uno nunca fue independiente, son cuatro candidatos independientes, de los cuales dos son del 84, circuito que pertenece al corregimiento de San Francisco. Y la manera en la que se han desarrollado, desenvuelto, para bien o para mal, esos cuatro candidatos o esos cuatro diputados independientes, poniéndolos en la media de lo que tenemos hoy día en la Asamblea Nacional, son los cuatro mejores diputados que hemos tenido. Al final, el tema de los diputados, que es un tema y no estás corriendo para diputados, quiero aclarar un poco, que estás corriendo para representantes, pero ya que hablamos del tema, hablas de la labor de estos cuatro personas que han hecho una labor encomiable, pero que en el mar de los setenta y pico, ¿cuántos diputados en la Nación son? 71. 71. Se pierde. En el mar de los 71 personas que hay ahí, yo pienso que también un poco eso va a cambiar también, o sea, la gente va a estar un poco más ávida a votar por figuras nuevas, a votar por gente que también esté un poco con ganas de hacerlo distinto. Así mismo, y eso, de eso me agarré yo, para poder entrar a la hora de concursar o de competir para poder obtener las firmas suficientes para poder quedar en la papeleta, que gracias a Dios terminamos de primero en la recolección de firmas y ya hoy día somos oficialmente candidatos a representantes como candidatos independientes, ese sentir de la comunidad de haber caminado un año para poder obtener firmas que muchas personas decían que estábamos en una carrera o en una competencia desleal frente a los partidos políticos que tienen dos meses de primarias o de campaña, nosotros los independientes teníamos un año para poder buscar esa cantidad de firmas, pues hay que darle siempre a las vicisitudes o a los problemas que te da la vida darle la vuelta y darle el beneficio. Y el beneficio que yo le vi fue ese, el poder haber tenido el contacto con la comunidad por un año en un corregimiento donde la gran mayoría o la gran parte del electorado vive en edificios donde tú no puedes entrar, donde nos vimos sometidos para bien o para mal a un proceso electrónico de captación de firmas que obviamente generaba que la persona fuera filmada, que la persona contestara preguntas, etcétera, y que muchos no querían o que muchos se veían comprometidos. Y a pesar de eso, pues la aceptación que nosotros tuvimos de la comunidad frente a las candidaturas independientes fue muy, muy potable. ¿Qué descubriste tocando puertas? ¿Qué descubriste conversando con la gente? Las necesidades del corregimiento son muy diversas, muy distintas en función de cuál es el sector del corregimiento en el que uno está visitando. Las prioridades o las necesidades que tiene una persona que te vive en Coco del Mar no es la misma de la que te vive en San Francisco Centro, no es la misma necesidad prioritaria que el que tiene en Paitilla o el que te vive en Carrasquilla o el que te vive en Boca la Caja. Son necesidades completamente diferentes. ¿Qué van desde qué a qué, por ejemplo? Desde temas de aceras, desde temas de seguridad, desde temas de movilidad peatonal, desde el tema de recolección de la basura, desde el tema de ruido, desde el tema de gestión administrativa, pero todas se centraban o tenían un común denominador y es yo necesito a un representante que trabaje por la comunidad, porque lamentablemente no tenemos a un representante que trabaje por la comunidad. Está el tema del ruido en San Francisco, ¿no? Están los comercios por un lado que quieren seguir operando y los vecinos que dicen no puedo dormir porque este comercio está operando. ¿Cómo es tu visión acerca de eso? Mira, es sencillo. Uno no puede tomar, por ahí dice el refrán que los extremos son malos. Según. Y estas cosas hay que verlas de esa manera. Uno no puede decir o ponerte la máscara y decir hay que atacar todos los comercios de San Francisco que hacen ruido porque entonces estás atacando la empleomanía, la activación económica que fue duramente golpeada por la pandemia, etcétera. Y la generación no solo de empleo, sino de economía para el corregimiento, pero tampoco puedes irte al otro extremo donde vulneras la sana o la pacífica forma de vivir del residente de San Francisco que ha estado acostumbrado a vivir en un barrio residencial. Para mí todo se resume en lograr que los residentes tengan la confianza en la autoridad para que la autoridad pueda mediar en una mesa, ¿verdad? Donde estén las dos partes y lograr puntos medios donde ambas partes se vean beneficiados. Y eso es lo que no tenemos en San Francisco. Hay un escándalo permanente del tema de la descentralización y de los fondos y todo este tema, ¿no? Esto debe tener algo bueno, algo regular y algo malo. Así es. ¿Por dónde pasas tú en este capítulo? ¿Cómo lo ves? Cuando nosotros estuvimos elaborando nuestro plan de trabajo que todavía está en elaboración o de perfeccionamiento de todos los planes grandes que nosotros tenemos pensado hacer para el corregimiento de San Francisco, nosotros establecimos con nuestras dos puntas de lanza como propuestas a la comunidad dos palabras sencillas y básicas. Profesionalismo y transparencia. Yo estoy comprometido a llevar profesionalismo a una junta comunal donde eso no lo hay. Personas que realmente quieran trabajar y estén preparadas para, donde no hablamos de botellas, donde no hablamos de puestos inventados o de personas que no están preparadas para ejercer una posición en particular. Y por otro lado, el tema de la transparencia, que en San Francisco es nula. La Junta Comunal de San Francisco no tiene ni siquiera página web. Yo hasta el día de hoy no sé cuánto es la planilla de la Junta Comunal. No sé cuántas personas están nombradas. No sé cuánto ganan esas personas. precisamente por la falta de transparencia. Hoy día que vivimos en un Panamá totalmente acoplado a las redes sociales, donde todo el mundo está pendiente de, pudiéramos tener una página web completamente amigable para que todo el mundo pudiera ver el último centavo que entra y el último centavo que sale o se invierte en la comunidad. Y por otro lado, utilizar las redes sociales para hacer rendición de cuentas a la comunidad. Y con eso, tú ganas la confianza de los residentes. Y cuando tú ganas la confianza de los residentes, entonces tú puedes lograr que esos residentes te ayuden a trabajar y tú ir a trabajar, que es lo que no está pasando hoy. Mencionabas el tema de las botellas y de los trabajos inventados y la gente que está en su casa. Pero yo siempre le pregunto, o me encanta preguntarle esto a la gente que aspira a puestos públicos, que cuando una persona del corregimiento te dice, oye, Narciso, ayúdame, pero dame un trabajo, pues. Porque medianamente a lo mejor eso es lo que le puedes dar. ¿Dónde encontramos un punto medio entre que yo te ayudo y te nombro, porque te nombro, porque sí, porque tengo un espacio para nombrarte, y que eso sea realmente un trabajo que va a prestar servicios a la sociedad, a la comunidad, en el caso de los representantes, que es directamente con la comunidad, a no nombrar y a no estar poniendo botellas en el gobierno? Es que esto es fácil. Yo pienso que esto es saber un poco administrar. Y esto es lo que considero yo que es la clave del asunto. No es cuestión de llegar a votar. No es cuestión de llegar a nombrar al que a mí me da la gana. Esto es simple y llanamente el poner a las personas que tienen una capacidad específica para un puesto específico y que lo puedan hacer bien y que lo hagan bien. Porque esta no es mi plata, no es mi bolsillo. Si esta fuera mi empresa, yo nombro al que me da la gana y yo voto al que me da la gana. Aquí estamos hablando de una empresa que es de todos los panameños y estamos hablando de que se va a pagar con dinero de todos los panameños. En palabras llanas, ¿qué hace un representante? Mira, te lo voy a poner de la manera más sencilla como a mí me gusta hablarlo. Un representante representa. Es el que representa a la comunidad. Aquí nosotros tenemos un gran flagelo que aqueja a casi todas las juntas comunales del país. Cuando tú vienes a la junta comunal a decirme, tengo un problema de basura, que es lo primero que te va a decir el representante, esto no tiene que ver conmigo porque esto manejalo con la autoridad de aseo. Cuando vienes con un problema de ruido, vaya a pelear al MinSA, que ellos son los que manejan el tema de los decibeles que están permitidos o que no están permitidos. O vaya al municipio, a la alcaldía de Panamá, que ellos van a controlar. Señor, pero si el que me representa eres tú. Si Narciso Arellano, un ciudadano común y silvestre de la comunidad, va a pedir espacio en un medio de comunicación, no se lo van a dar. En cambio, si Narciso Arellano, el representante de San Francisco, va a pedir acceso al medio de comunicación para pelear por su corregimiento, para denunciar que no se está brindando la ayuda, la autoridad que tiene que hacerlo, esa persona está representando a la comunidad. Y para mí ese es el principal trabajo, representar a tu comunidad y ser el mecanismo o la vía o el puente para poder solucionar los problemas prioritarios. Aquí no venimos nosotros a inventar el agua tibia o a venir a decir, yo vengo con el gran plan o el gran macroproyecto para San Francisco. No, yo vengo simplemente a decir, hey, vengo a trabajar, vengo a hacer las cosas bien y a servir de puente para ya sea con ayuda gubernamental de otras entidades que son las competentes o ya sea con ayuda de la misma comunidad, apoyo público-privado para poder resolver los problemas del corregimiento. ¿Algo que dirías que hizo bien el representante de San Francisco, que tiene 20 años en el puesto? Hacer política clientelista. Ahí está 20 años. No ha hecho más nada. Así que, ¿qué ha hecho bien? Hacer bien su política porque ha logrado... Pero algo tiene que haber hecho bien. Algo tiene que haber hecho bien. Es eso, yo sí. La verdad es que yo tengo toda mi vida viviendo en el corregimiento de San Francisco y yo no conozco una sola persona que me haya hablado bien de la gestión administrativa de la Junta Comunal. ¿Qué pasa en los primeros 100 días de gobierno si quedas de representante? ¿Qué harías? Primero que todo, poner la casa en orden. Y poner la casa en orden no significa votar a diestra y siniestra. Significa ver cómo están las finanzas de la Junta Comunal, ver con cuánto presupuesto yo cuento. Poder entonces armar un equipo de trabajo de personas que realmente quieren trabajar y están preparadas para y empezar a trabajar inmediatamente. Y esto no es complicado. Nosotros tenemos solamente en el Distrito de Panamá un par de corregimientos que son o que pudieran servir de ejemplo de que gestiones básicas y sencillas se pueden llevar a cabo. Con grupos de WhatsApp, donde tú divides o segmentas el corregimiento de San Francisco en los diferentes sectores que hay, que cada uno legalmente debería estar hoy representado como una Junta de Desarrollo Local, donde tenemos San Francisco Centro, tenemos Carraquilla, tenemos Boca a la Caja, tenemos Paitilla, etc. Algunas todavía no están legalmente constituidas, pero luchar porque ya todas estén debidamente constituidas y establecer un cronograma de trabajo semanal, donde yo un día a la semana le dedico media hora a cada Junta de Desarrollo Local. Cada Junta de Desarrollo Local va a saber que va a tener con el representante media hora todas las semanas. Las primeras reuniones para establecer cuáles son las prioridades de ese sector y las siguientes reuniones para dar seguimiento semanal a que se vayan cumpliendo esas prioridades que son prioridades tontas, Yossi, son prioridades que no necesitan grandes presupuestos, son prioridades que simplemente necesitan voluntad. Yo caminando he encontrado sectores de San Francisco que me dicen, Narciso, lo único que yo necesito aquí son letreros para que los delivery puedan llegar a mi casa porque no saben cómo llegar, cuánto cuesta un letrero, voy a bajar otros sectores, yo nada más necesito la tapa de esta alcantarilla y me resuelves mi vida y tengo 15 años esperando una tapa de alcantarilla. Esas tonterías. La tapa es el hueco. Esas tonterías. Entonces, al final, al final, sí, hay grandes proyectos que quisiéramos llevar a cabo, venimos con muchas ideas nuevas, innovadoras, yo estoy muy metido en el tema del Smart City y de ver de qué manera podemos llevar estas ideas de energías renovables al corregimiento de San Francisco que obviamente van a requerir un presupuesto mucho mayor del que cuenta una Junta Comunal, pero que llegando con un apoyo de una alcaldía que vaya acorde a nuestra mentalidad o a nuestro alineamiento, pudiéramos lograr grandes cosas. Entonces, al final, vuelvo y repito, todo se resume en lograr que el residente de San Francisco se sienta compenetrado, se siente involucrado. Tú empiezas a hacer, un domingo sí, un domingo no, ferias de mercaditos libres en el corregimiento para que la familia de San Francisco puedan ir, aprovechar esos productos, pones juegos para niños para que puedan convivir. Eso no existe aquí. Agarrar ferias de adultos mayores. Exacto. O sea, agarrar ferias de adultos mayores donde haya donaciones de sangre, donde haya tomas de presión. Y tú puedes lograr esas mancuernas con las diferentes instituciones del Estado. Eso no es difícil. Volvemos a lo mismo. Esto se resume en voluntad. ¿Por qué crees que cuando las nuevas figuras entran a estos puestos, poco a poco la cosa se disuelve? Como que regresas a ser otro político más. ¿Cuál crees que es la razón? ¿Y qué vas a hacer tú para que eso no te pase a ti? Uno, lamentablemente, el poder envenena. Yo estoy... ¿Y el poder revela quién es la gente realmente? Sí, sí puede ser. Y estoy de acuerdo contigo. Pero el poder ciega a muchas personas. El dinero, las ansias de mandar y de ejercer un poder ciega mucho a las personas. Y creo que eso es una de las razones por las que el sistema, porque el sistema está podrido, y tenemos que hablar claro, el sistema está podrido. Ojo, y que es lo que mucha gente también que tiene muy buena voluntad entra a trabajar en el gobierno y a los tres meses dicen, no, y voy para mi casa porque aquí no hay por dónde agarrar esto. Tal cual. Hablamos de cuatro diputados independientes en la Asamblea que lamentablemente hoy día les podrán tachar de que no han pasado muchos proyectos de ley, pero, conchale, ¿cómo los pasas si tienes al resto de los diputados que están pidiendo plata? A 67 en contra. Pidiendo plata y exigiendo realmente que tú negocies para poder pasarlos. Entonces, ¿es complicado? Sí, sí es complicado. Pero yo creo que aún así, el poder dar mi grano de arena al país no solo deja un legado de decir, hey, quise aportar, quise poner de mi parte, de los pocos o muchos conocimientos que yo pueda tener, poder dejarlos al país, sino es que al final, si yo no lo hago, y esto es lo que a mí me está empujando a hacerlo, ¿qué país yo le voy a dejar a mis hijos? Es que ese es el real problema que nosotros tenemos y lo que a mí realmente me preocupa. Entonces, yo estoy aprovechando una ola de buena imagen que tienen estos candidatos independientes, que son cuatro golondrinas y que lo han hecho muy bien y que el pueblo panameño le ha gustado, para ver si entonces logramos que más profesionales y gente pensante, con ganas de trabajar, quiera llegar a los puestos. Otro de los puntos que se me estaba yendo y que para mí es muy importante, otra de las razones por las que un candidato o una persona nueva es corrompida y se deja absorber por el sistema, es que no tienen ningún otro ingreso o no tienen más nada que hacer. Mucha gente a mí me pregunta, Narciso, pero tú me vas a decir a mí que tú vas a rebajar tu nivel de vida por, creo que son dos mil dólares que gana un representante. Tú no tienes tu oficina. Yo, sí, yo tengo mi oficina. Y mi oficina es la que paga mis cuentas y Dios primero me las va a seguir pagando hasta el día que yo me muera. O sea, yo no estoy aquí por la plata. Yo tengo mi oficina. Yo podría estar tranquilamente en mi oficina sin tener que estarme metiendo en esto. Pero es que precisamente por pensar así, muchísimos panameños que podrían hacer cambios en el país no lo hacen y entonces quedamos enquistados en este sistema con los mismos gobernantes de siempre, que son los que son los dueños de Panamá y nosotros entonces trabajándonos y sacándonos la madre todos los días para pagar impuestos y mantenerles la vida a ellos. ¿Por qué te tengo que seguir en redes sociales? Mira, yo te puedo confesar que yo no era muy fanático de las redes sociales. Ahora hemos tenido que, porque digo, estamos entrando en un campo que las redes sociales exigen que tú, que esa presencia tuya para poder que tu mensaje pueda llegar a más personas y nosotros hemos manejado no solo mi campaña, sino las redes sociales de una manera full orgánica. Yo no soy influencer, no pretendo serlo, ni me interesa hacerlo. Yo simplemente a las personas que a mí me siguen, yo trato de llevar ese mensaje o ese trabajo que nosotros queremos hacer por el país y por el corregimiento. Y lo que tú vas a encontrar en mis redes sociales es eso. Es el Narciso Arellano que tú conoces, el Narciso Arellano profesional, el Narciso Arellano amigo y ahora pues el Narciso Arellano político que quiere dejar su grano arena por el país. Así es. Y con ese pensamiento súper potable vamos a terminar esta entrevista. Narciso, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Yossi. Y por compartir un poco la propuesta que traes estas nuevas figuras que son tan importantes en la escena política de nuestro país. Y gracias a usted por estar en sintonía del canal de YouTube de Telemetro. Soy Yossi Jiménez y será hasta la próxima.